Ese coco que quiere Lupe, en la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe, en la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, y que no Ese coco rellado no quiero yo Ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal Ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal Que sí, que sí, que no hay que no, ese coco rayado no quiero yo Que sí, que sí, que no hay que no, ese coco rayado no quiero yo Que el conejo es muy tamborero, amarada de corazón Que sí, que sí, que no hay que no, ese coco rayado no quiero yo Que sí, que sí, que no hay que no, ese coco rayado no quiero yo Ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal Ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal Que sí, que sí, que no hay que no, ese coco rayado no quiero yo Que sí, que sí, que no hay que no, ese coco rayado no quiero yo Ese coco que quiere el lube, la palma la arranco yo Ese coco que quiere el lube, la palma la arranco yo Que sí, que sí, que no hay que no, ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no hay que no, ese coco rayado lo quiero yo Te repase a tu casa, muévase, muévase Que si, que si, que si, que si, que no Que si, que si, que no Que si, que si, que si, que si Que si, que si, que si, que si Que si, que si, que si, que si, que si Que si, que si, que si, que si Que si, que si, que si Que si, que si, que si Que si, que si Que si, que si Que si, que si Que si, que si, que si Que si, que si Que si, que si, que si Que si, que si, que si Que si, que si